¡Suscríbete! Insiste Pais Ceballos Pega Valverde Ramírez Toma la pelota el 21 Sale el zaguero Lo pasa a Valverde Sigli Ganda Avanza Montelongo Dejando para el morro Ica Forlán Sigue Diogo Toque con Luque Muy justo Rompe todo en el fondo Viene el zaguero Ramírez Montelongo Alaniz Habilitado se viene Gorriarán Ataca River Llega Gorriarán Pisa el área Sigli Ganda por el medio ¡Oh! Saque de arco No, corna Llegó rápido Gorriarán con el balón El técnico Tejera La tiene Cardacho Se venía Ceballos Salida de Ramírez Las indicaciones El otro día Eran todas para él Como que no Estaba conforme Carrasco Es bueno Algo más que yo sabe ¿No? La trae Ramírez El centro para Mastriani Forlán bien de nueve Cerca y Fran Del otro lado está Albarracín Baluque Con todo la marca Por ese lado Muy cerca Albarracín Viene más profunda aún Para Cristian Palacios El salteño Con Ramírez en la marca Sigue Palacios Se complica Le sacan la pelota Val Federico Valverde Envío muy largo Corre Forlán Corre Sebastián Ramírez Ganó el 21 De rentistas 24 Le da Olivera Otra vez Palacios Tocaba con Albarracín Atento está Ramírez Valverde Otra vez con Hernán Llega Novik El centro para Palacios El remote Y apareció Ramírez Le pegó Matías Aguirre Garay En el salto Gana A cinco minutos De las nueve de la noche En todo el país Sebastián Ramírez Buscando a Castro Me siguen tirando nombres ¿Eresa en el piso? Salta Romario Perdida con Ramírez Otra vez Facundo Castro La bajó Romario Le pegó Pais Insiste Pais En el arranque del segundo tiempo Entrega Romario Ariosa Felipe Rodríguez La marca de Ramírez Ya estaba fuera de la pelota ¿No era aquí por la esquina? A ver acá Otra vez se viene Romario Va defensor Romario al medio Lozano para De Los Santos Va defensor por el segundo Marca justo Ramírez Se ve como Santiago Solari Espera Alaniz que llega El toque al medio Para el morro En lugar de pegar un pelotazo a la punta Pues Ramírez Alto Va para Palacios Atento Ramírez Palacios otra vez Nuevamente Ramírez Se espedalto ¿Y qué más? Palacios Albarracín Corre Palacios Cae Palacios Nada dice el árbitro Lo busca Por la izquierda Le pega Gastón Gruciaga Aparecía como agachado Palacios En 27 Javier Méndez Pero el reclamo Para el número 10 Es que se abra Diogo Silvestre No puede Forlan Saca Ramírez Albarracín Para Palacios Corre con Ramírez Evita el córner El 21 Y despeja Con un bombazo Matías Aguirre Garay El envío del 13 Otra vez para Palacios Saltando y devolviendo Ramírez Tiempo con un partido bravo Cristian Palacios Quiere girar Palacios La cambiaba de memoria Hubo solo un minuto En ese torneo Y fue en ese partido En el de su debut En primera división Ante Silvestre La juega el 6 Para Palacios Está Inhabilitado el 3 Puntas Rossi y Palacios Que están mano a mano Con la marca Ya no Rivera Lanzando el zaguero central Para Palacios Pegado al fútbol Tenemos fanáticos Después pasión de básquetbol A las 10 pasión Y después de las 2 Cerca está Guiar El envío va para Forlán Atento Ramírez Complementa Captura Forlán El envío del 10 Para Guillermo Rodríguez El salto cometiendo Infracción del zaguero Tiempo Guillermo Rodríguez Antes que Mastriani Soria hacia atrás Ramírez Cuartos propios Tiempo de la marca De Ramírez Va Y Fran Le dan espacio Intenta Y Fran Le saca la pelota A través del zaguero Ramírez Ramírez Gastón Martínez Viene a guiar Centro de Aguiar Rebota El que sí baja Por el sector derecho Es Nicolás Rodríguez 13 minutos Llegaba Soria Recupera Sebastián Ramírez Ahí falta Contra Ramírez De Romario Busca Pais Marcado por Ramírez Ataca defensor El envío de Pais Centro de Romario Sacaba por arriba Sebastián Ramírez Ahora Sebastián Ariosa Felipe Rodríguez Llega Ariosa Pasar tiro de esquina Rodríguez Cerrado Ahora sí Rodríguez Devolvía Ramírez Tiene Vittete Casi Buscando Lozano Marcado por Ramírez ¿Quién arranca Muñoz? Hoy Londisky Es uno de los candidatos A ser televisado En la próxima fecha El toque atrás De Diego Rodríguez Después sale Bainaba Ziganda Insiste Ziganda Busca Fernando Gorriarán Ramírez Aterraba Los minutos del torneo Para Reyes Y Cavaco Los únicos dos En el bicho colorado Entrega atrás Para Agustín Ale Hay golpe de cabeza De Ramírez La aguanta Quiñones Pierde con Bajes El toque para Cavaco Ramírez Se escapa bien Ramírez Prueba de lejos Ramírez Pelota afuera Cerca Cerca El tanteo Del 21 Marca el pase Leyes Viene para Mirabaje Acá puede estar el segundo Ahí va Mirabaje Saca el centro En la con el centro El cabezazo El envío En el área Le va quedando a Vargas Busca El taco aremboense Otra vez Avanza Cristian La lleva Paiva Despeja Ramírez Gran figura En el fondo de rentistas Y pica Burgueño Y va Joel Y se viene el segundo Burgueño está De la copa uruguaya Coca-Cola Partido que se vive Que se disfruta En la pantalla BTV Una producción de Temp Ahí la tiene en el área Sigue Juan Pablo Mete el centro El cabezazo para defender